Las mejores cumbias con DJ Edison De mi tierra colombiana, traigo la cumbia sabrosa Para que la mujer americana, la goce como en Colombia se goza Y también en aquella región montana, conozca mi tierra maravillosa Colombia de mis amores, tierra de mucha alegría Colombia de mis amores, tierra de mucha alegría Donde siempre repitan los tambores, y se escuchan muy lindas melodías Donde siempre repitan los tambores, y se escuchan muy bonitas melodías Colombia, Colombia, Colombia que bella eres Colombia, Colombia, tierra de lindas mujeres Colombia, Colombia, tierra de buenos amigos Colombia, Colombia, yo siempre estaré contigo Las mejores cumbias con DJ Edison Vamos a bailar De mi tierra colombiana, traigo la cumbia sabrosa De mi tierra colombiana, traigo la cumbia sabrosa Para que la mujer americana, la goce como en Colombia se goza Y también en aquella región montana, conozca mi tierra maravillosa Colombia de mis amores, tierra de mucha alegría Colombia de mis amores, tierra de mucha alegría Donde siempre repitan los tambores, y se escuchan muy bonitas melodías Colombia, 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 que bella eres Colombia, Colombia, tierra de lindas mujeres Colombia, Colombia, tierra de buenos amigos Colombia, 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 yo siempre estaré contigo ¡Gracias!